Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva. Discutimos hoy un dictamen muy trascendente para la vida pública de nuestro Estado y su administración pública. En el año 2016, en la Constitución del Estado se estableció que los poderes legislativo, judicial, así como los órganos autónomos como son la Fiscalía General del Estado, la Comisión de Derechos Humanos, el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Tribunal Electoral de Quintana Roo, el Tribunal de Justicia Administrativa, se les debe respetar un presupuesto que al menos sea semejante al que ejercieron en el ejercicio fiscal anterior. A lo anterior se sumó a la Secretaría Técnica del Sistema Anticorrupción, mandato establecido por la décimo sexta legislatura. La existencia de los órganos constitucionales autónomos en el sistema jurídico mexicano se justifica porque es necesario encomendarles tareas primordiales del Estado con el fin de obtener una mayor especialización, agilización, control y transparencia para atender eficazmente las realidades sociales. Su importancia radica en la participación de la ciudadanía y que contribuyen a la rendición de cuentas del gobierno, por lo que dichos órganos autónomos se deben fortalecer en beneficio del Estado de Derecho y de la sociedad. Esta es una premisa que debemos las y los legisladores considerar en las discusiones presupuestales. Hoy la titular del Poder Ejecutivo propone modificar la Constitución para eliminar el precepto de irreductibilidad presupuestal a los órganos autónomos. En este contexto, los poderes legislativos y judicial, tenemos la gran oportunidad de construir un gobierno sin lujos y sin derroche de los recursos públicos. Quintana Roo atraviesa por una crisis financiera con una deuda pública reconocida superior a los 23 mil millones de pesos, así como una deuda de corto plazo contraída de manera irresponsable de cerca de más de 8 mil millones de pesos, lo cual suma 30 mil millones de pesos de adeudo. Es inminente que tenemos que tomar decisiones. Necesitamos revisar las finanzas de todo el gobierno y detectar los gastos e invertirlos en obra pública, infraestructura, entre otros. Podemos construir un gobierno austero sin despilfarro y donde los ciudadanos tengan buenos servicios y obra pública en donde más se requiere. Los gobiernos estatales y municipales no deben gastar en cosas que no se necesitan y se debe invertir en lo que la ciudadanía más necesita. Para cambiar la vida pública de Quintana Roo, se requiere no solo de voluntad política y compromiso plural, sino también de una profunda reforma a las instituciones, prácticas y reglas bajo las que se conduce la administración pública. Por ello, el reconocimiento de ciertos principios es fundamental. Coloquemos como punto de partida la dignificación del servicio público, la responsabilidad, el sentido común, la rendición de cuentas, la transparencia, la austeridad y ahorro de los recursos públicos. Para optimizar el uso de los recursos públicos en toda la administración pública estatal, es necesario impulsar nuevas prácticas que conviertan el ejercicio de la función pública en una actividad desde la cual se sirva con legalidad, honradez, lealtad, imparcial, economía y eficacia a los intereses del pueblo. Que los recursos públicos se orienten exclusivamente para que las instituciones cumplan cabalmente con la función y responsabilidades que les otorga la ley, dando particular atención a los problemas más urgentes del Estado. Y eso pasa por un análisis muy cuidadoso de las oficinas de gobierno y los órganos autónomos. Nos dicen que se esperan ahorros presupuestarios, los cuales conoceremos después del 20 de noviembre. A partir de ahí, con responsabilidad, discutamos el presupuesto del Estado para el 2023, pero con una visión incluyente que tome en cuenta las necesidades reales y no solamente las consignas partidistas o ideológicas. En el caso de la Fiscalía del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y los órganos electorales vitales para nuestra democracia, la asignación presupuestal deberá reconocer el servicio social que prestan y su función de trascendencia, de la misma manera que de los otros organismos autónomos. Las instituciones independientes son piedra angular de la democracia. Hoy le tomamos la palabra a la gobernadora. Vamos por un mejor gobierno y el Congreso hará la parte que le toca. Lo hacemos de buena fe y esperando que así sigamos actuando. Es cuanto.